Señoras y señores, con todos ustedes, Gate 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40. Hola, ganos. Como veis, esta semana el presentador otra vez nos ha vuelto a hacer la pirula. Pero ya se sabe, qué gente, qué gente. Oye, que volvemos a estar los de siempre, los informáticos por una banda, Carlos y Manuel, y el deformado total, Guillermo Eito. Muchas gracias. ¿Quién nos habla? El monstruo más simpático y sexy de la radiodifusión española y del videojuego en general. Soy Mook, el monstruo de la última pantalla. Mook, votadme para las próximas lecciones. Oye, yo, por favor. Basta. Gate 40 también. Oye, basta. Hola, hola, hola. Fuera, fuera. Fuera, Mook. Será posible. Las nueve y casi dos minutos, ahora menos en Canarias. De aquí hasta las diez en punto, sesenta minutos exactos de videojuegos, informática, un montón de historias, novedades, entrevistas. Todo ello en el programa de los videojuegos de la cadena 40. Bienvenidos a Game 40. Pues nada, como ha dicho Mook aquí el presentador, pues no se ha vuelto a echar la pirula. Se habrá ido por ahí a Chile o a Argentina, vete todos a ver. Oye, que nada, que estamos los de siempre. Carlos Sollón, Manuel Martín Vivaldi, Guillén Caballé. Y hoy tendremos sorpresas, porque en el sumario de hoy hay cosas muy interesantes. Atentos, chicos. En el programa de hoy, aparte de trucos interesantísimos para el NBA Jam Tournament Edition, tendremos trucos para el Killing Instinct, también para el Dragon Ball Ultimate Battle 22. También trucos para el Panzer Dragoon, los últimos y más novedosos. Y aparte, también tendremos trucos para el Mortal Kombat 3. Evidentemente, Manuel nos avanza un poquito de lo que tendremos en cuanto a informáticos. Y el señor Carlos, en Inefable Carlos, también tiene su momentito. Así que, por favor, directamente, Manuel. Pues nada, evidentemente, lo principal, tenemos la entrevista con la gente de Virgin, que acaba de instalarse en nuestro país, y será el plato fuerte. Por supuesto. Y bueno, aparte, hablaremos de la Oscar Party 3, que se celebra la semana que viene, a la que asistiremos. Y hablaremos en directo, además. Tendremos a... No, nos vendremos hasta aquí, para hablar. Que ya se habrá acabado la fiesta y no nos vamos a quedar allí más tiempo del que nos corresponde. Y hablaremos de muchos más juegos. Por supuesto. Bienvenidos a Game 40. Gracias. Como siempre, entramos dando tumbos. Bienvenidos a Game 40. Chicos, las 9 y 7 minutos, son menos en Canarias. Momento para un truco. Por ejemplo, para este, para el NBA Jam Tournament Edition. Te he dicho que tendríamos trucos para jugar con las mascotas. Ah, y antes se me ha quedado una cosa en el tintero, que no sé si habrá quedado muy clara, porque ha habido una confusión entre Manuel y yo. Y es que sí que vamos a hablar con uno de los responsables de la EUSCAL Party 1995, que es Sabino, Sabino, no me acuerdo del apellido, ¿te acuerdas tú, Manuel? Sabino San Vicente. Sabino San Vicente. Organizador. Ahí está. Pues bueno, vamos por el truco del NBA Jam. Y ahora, después hablamos con la gente de Virgin, de Interactive... ¿Cómo era aquello? Entertainment. Entertainment. Ya está, llevo una camiseta de ellos y todavía no me acuerdo cómo se llama. VIE. Ya está. Se ha traído la chuleta. Ahí está. Vamos por el truco. Hola, me llamo David y me llamo desde Guadalajara City. Bueno, voy a dejaros unos trucos para el NBA Jam Tournament Edition de la Super Nintendo. Uno es para cogerse a la mascota de los Chicago Bulls y hay que ponerle las iniciales, hay que, con el botón, apretando el botón Star y sin soltarlo, hay que elegir la letra B con el botón D, la letra N con el botón X y la letra Y con el botón Y. Para coger a la mascota de los Hornets hay que pulsar Star en las iniciales y sin soltarlo. Hay que elegir la letra H con el botón X, la letra G con el botón Y y la letra O con el botón A. Y para coger a la mascota de los Timberwolves, también hay que pulsar Star y sin soltarlo, elegir la letra C con el botón A, la letra R con el botón D y la letra N con el botón X. Bueno, estos son todos para el NBA Jam Tournament Edition. Y a ver si me podéis repetir los trucos que he visto la semana pasada sobre el Bola Dragon Ball Z 4 de rol de Super Nintendo, para explicarlo un poco, de qué va el juego y saldrá aquí. Y eso, ¿vale? Vale, vale, hasta luego. Bueno, tenemos ahí música de Dragon Ball, evidentemente, podemos hablar un poquito de lo que puede ser el Dragon Ball Z 4, la versión un poquito así rol de la Playstation. Hemos visto imágenes, pero más que nada en las revistas así de Super Nintendo, perdona. Manuel, como siempre, estás absente. No, hombre, estoy presente. Ahí está. El juego, la principal pega es la de siempre, que los textos están en japonés. Y bueno, habrá que esperar a ver si lo traduce al español, lo cual veo muy complicado, o por lo menos una versión en inglés que sea un poquito más jugable. Di hola, 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 Carlos. Hola, 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 Carlos. Hola, hola. Vuelve a hacerlo otra vez. Hola, 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 Carlos. Nada, no hay manera, chico. Ahora sí que convertir, como siempre, los micros. Oye, pues nada, yo creo que es el momento ahora mismo de entrar directamente en la sección en la que teníamos puestos ya a entrevistar, ni más ni menos, que la gente de Virgin Interactive Entertainment. Y yo creo que para eso, qué mejor que preparar un poquito de música. Así que música podemos preparar así, mientras la voy buscando y tal. Pon lo que quieras. Lo que quieras. Oye, Quique. Espera, que estamos aquí. Perdona, estas dos chicas que tenemos aquí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién son? Preséntame. Anda, preséntamela. Pero no, tío, que son la... mira, son... son... Mariele y Concha. Exacto. Sí, sí. ¿Tenéis novio? Anda, ¿eh? Hoy estamos en ello. Hombre, perdona, ¿qué quieres que la placa? ¿Pero qué preguntas nos hacemos, o qué? Pues claro, pero... Soy un monstruo, pero tampoco soy tonto. No, no, ya te veo, ya. Anda muy suelto el chaval, anda muy suelto. Perdona, eh, Mariele, perdona, Concha. Por cierto, bienvenidas, bien halladas. Supongo que tendréis que compartir este micrófono de aquí, el número 3, este de aquí, el que cerquita, ahí está. Que, que hola, que gracias por venir. Buenas tardes, gracias a vosotros. Ahí estamos. Os hablo un poquito. Virgin Interactive Entertainment se ha instalado en España hace un par de semanas, exactamente, con una fiesta, celebración y tal, en Madrid, con un montón de canapieses y esas cosas. Pues nada, hay un montón de gente ahí de los medios de comunicación, nos dieron a conocer a un montón de gente que, desde luego, a partir de ahora, van a trabajar en una empresa, digamos, que conocemos todo el mundo, que tiene un gran ventas en la lista Gallup. Ocupa un montón de proporciones, exactamente cuánto, pero desde luego que sí que ocupa grandes ventas en lo que es Europa y lo que es el mundo. Creadora de grandes juegos, como puede ser, por ejemplo, el Toy Jam Air, por ejemplo, el Edward Jim, y ahí está, el Edward Jim, el 1, el 2, el 3, el 4.000, el 25, y, desde luego, hay que hablar de entrada ya con una nueva compañía, pero con viejas personas, porque, desde luego, tú, Mariele, me parece que lo de los videojuegos lo tienes ya como profesión, como historia y tal, porque háblanos un poquito de tu vida y luego, Concha, evidentemente, de la tuya, en ese sentido, claro. Sí, efectivamente, yo llevo en este mercado, pues, más de siete años, que en España, realmente, es estar desde el principio, prácticamente. Tela. Entonces, pues, muy interesante, porque realmente he evolucionado con él y comprendo perfectamente los cambios y, bueno, la evolución que ha tenido el tema del videojuego, el juego para ordenador. He estado en varias compañías y, bueno, fundamentalmente compañías distribuidoras de este tipo de producto. Y, finalmente, pues, estoy en Herve, hemos montado la empresa, imagínense, de nuestra empresa madre de Inglaterra. Y, bueno, ahí estamos, despegando. Ahí está. Bueno, Mariele, no estás en Herve, estás en Virgin, ¿eh? Estaba en Herve, ha sido un fantástico lapsus, de lo cual los informáticos cruelmente se nacen. Espera que ha sido noticia, que se ha cambiado, Mariele. Sete años en Herve, ¿eh? Uno en Virgin. Ahí está. Desde luego estamos aquí para... De tradición a su canción. Concha, por favor, háblanos de tus pinitos en este mundo. Bueno, pues, yo como Mariele llevo en este mercado, pues, también siete años, porque prácticamente nos conocimos cuando entramos las dos en la compañía que ya han mencionado. Y, bueno, pues... Mucho útil. Sí, sí, útil. Poco más puedo decir que, lo mismo que Mariele, hemos ido evolucionando con el mercado y hemos ido aprendiendo. Y esperamos que toda esta experiencia que hemos adquirido nos sirva mucho ahora en nuestra compañía. Muy bien. A mí me gustaría saber un poco, ¿cuáles son los objetivos de Virgin en España? Habla, Carlos. Habla, Mariele. Fundamentalmente, conseguir que, pues, digamos que la cuota de mercado que Virgin tiene ya en otros países europeos, pues, ocurra exactamente igual en España. Obviamente vamos a intentar hacer el mejor marketing, vamos a intentar dar a conocer nuestros productos. Queremos poner a Virgin de moda, realmente. Y queremos vender muchísimo. Y tenemos un buen catálogo detrás. Claro, claro. A nivel de catálogo, ¿qué títulos preferís? O sea, ¿a qué enfocáis un poco, digamos, que la adquisición de productos nuevos y el desarrollo? Bueno, fundamentalmente, Virgin está centrada actualmente en CD-ROM. Aunque tenemos muchos lanzamientos para PlayStation, Saturn, nuevas consolas, e incluso para consolas que, bueno, las que no se les haya una larga vida, realmente. Pero tiene un catálogo muy amplio que abarca todos estos formatos, fundamentalmente basados, como digo, en el PC CD-ROM, que parece lo que es claramente la apuesta de futuro, ¿no? Desde luego también, supongo que tendréis en cuenta las nuevas consolas como también como margen, ¿no? Aparte del PC CD-ROM. De hecho, hay 50.000, si no me equivoco, CD-ROMs en España. En cambio de consolas... Hay más, ¿eh? Hay más. Bueno, las han contado esta semana, ahí hay 52.000. Pero bueno, que sí que desde luego es un mercado amplio, el que han abierto tanto la Saturn como la PlayStation de este pasado viernes, como va a ser la Ultra 64, como es la Neo Geo, como es la Jaguar. Supongo que es un mercado que tenéis muy en cuenta también. Sí, 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 por supuesto. Virgin, hay algunos de estos consolas que he mencionado que en España, pues por razones obvias, como falta de distribución, pues no existen. Pero, por ejemplo, qué duda cabe que Saturn, PlayStation y la Ultra, cuánto se haga, pues tienen mucho que decir en este mercado. Y Virgin, obviamente, tiene producto para todas ellas, que además empezarán a salir en breve, en un mes. Oye, María de Aconcha, yo quiero haceros una pregunta. Lo de Virgin, Virgin, Virgin siempre ha sido una compañía de esta bastante desinibida, ¿no? Virgin, Virgin, ¿me entiendes, no? ¿Vais a sacar algún juego así picante? Bueno, ya sabemos que son superventas. No sé, no es mucha política de compañía, pero como está sugiriéndolo así con esta especie de... Es muy irónico, chaval. No sé, quizás habrá que pensarlo ya con más inminencia de la que estamos planeando. ¡Gracias, guapas! Siguiendo un poco la pregunta de Moop, ¿qué géneros son los que más os interesan? O sea, ¿por qué apostáis más? ¿Por la simulación, arcade? Pues principalmente el mercado español yo creo que va por la aventura gráfica, pero hay de todo. Hay estrategia, hay simulación, hay aventura gráfica, hay arcade, poquito, pero hay de todo. Aún así, en teoría, la gente, hay mucha gente que se pasa de consolas de cada trucho y se pasa directamente a PCC de ROM. Esa gente, en teoría, también requería un software más acorde con lo que jugaban antes, o sea, con la arcade y todo eso. No realmente, no realmente. ¿Se cambian también directamente de enfoque de software? Y hablando de aventuras gráficas, que dices que es un producto bastante importante aquí en nuestro país, el tema de traducciones, ¿cómo lo va a llevar Virgin? ¿Hay planes para traducir títulos? Hay planes para traducir todo. O sea, en un futuro inmediato yo creo que todos los títulos que Virgin va a sacar van a estar totalmente localizados en castellano. Pues una gran noticia para el mercado español. Sí, desde luego, a mí me queda una pregunta más que nada estadística. ¿Cuántas compañías trabajan para Virgin de programación? Pues mira, yo el número exacto no te lo puedo decir, pero puedo decirte que hay un equipo de desarrolladores, por ejemplo, en Estados Unidos, dedicado exclusivamente a la producción de nuevos títulos. Hay otro equipo de desarrolladores en Inglaterra, dedicado a la misma función en Europa. Y luego hay personas en la compañía dedicadas exclusivamente a la captación de producto en mercados locales. O sea, que es realmente un interés enorme el que tienen por todos estos grupos que hay. Desde aquí animo, si hay alguno en España que desconozcamos, grupos de desarrolladores que puedan tener un producto que pueda tenerse en cuenta. Virgin, concretamente, tiene un interés enorme por darles la oportunidad y por desarrollar ese producto a tope. Evidentemente, esto va a ser que en 40, dentro de dos días, va a ser ter empleo también en cuanto a la informática, porque me parece que todas las compañías están buscando programadores. Chicos, venga a crecer rápido, chavales. Virgin, en ese sentido, es una de las compañías más importantes porque, aparte de sus propios equipos de programación, tiene cantidad de pequeñas compañías y sellos independientes haciendo juegos para ellos. Hay compañías francesas de las más importantes, compañías británicas, americanas, independientes que están trabajando para Virgin. Y Virgin lo único que pide, incluso italianas, como es el caso del Screamer. O sea, cantidad de compañías y Virgin lo único que pide, no le importa al país, sino simplemente la calidad del producto. A nivel de líneas de producto, ¿qué planes tenéis? O sea, aparte de la línea full price, también tenéis una línea barata, ¿no? Sí, tenemos una línea barata y realmente casi me gusta omitir la expresión barata, porque aunque es cierto que lo es, rompe totalmente con el concepto que hay en España, o por lo menos hasta ahora, de líneas baratas. Es una línea que es solamente en CD-ROM, claro. Es una colección completa, es decir, hay lanzamientos regularmente, hay lanzamientos regularmente. Son títulos, en algunos casos, de menos de un año. Yo creo que hace un año estuvieron en precio full price, que se llama en inglés, vamos, o sea, precio normal en el mercado. Sí, special price, sí. Y entonces, es una línea que va a funcionar maravillosamente bien, porque da la ocasión a toda la gente que tiene un CD-ROM recién adquirido, que no puede realmente hacerse con un archivo importante de CD-ROMs a precio normal, tener títulos de gran éxito, absolutamente nuevos, con una presentación impresionante y totalmente en español una vez más. ¿Podrías, Mariela, por ejemplo, mostrarnos o decirnos alguno de los títulos que va a lanzar Vixen, los más importantes en cuanto a CD-ROM y en cuanto a consolas? ¿Recuerdas alguna así de memoria? Sí, sí, por supuesto. Hay uno que creo que ya además será absolutamente conocido por los oyentes vuestros, que creo que están absolutamente al día, que es el Command & Conquer, por ejemplo. Es un juego absolutamente estupendo, mezcla estrategia, acción, con unos gráficos impresionantes, rapidísimo además. Un concepto totalmente nuevo, un juego de estrategia, que particularmente a mí me parece un poquitín aburrido hasta ahora. En consola, pues, el World Gym 2, creo que es absolutamente conocido, las versiones anteriores es el primero, por ejemplo. Y, bueno, tenemos aventuras gráficas en 11th Hour, creo que es de los más esperados en este país. ¡Hombre, hombre, hombre! Por fin va a salir, ¿eh? Por fin. Ahora sale y saldrá en español, unas poquitas unidades ahora en Navidad en inglés. E inmediatamente después en español. Por cierto, ¿qué hará falta para el 11th Hour? ¿Un Pentium como mínimo? Sí, sí. Como mínimo, ¿no? Por ahí vamos ya, ¿eh? Por ahí vamos ya. Por Windows también, ¿no? Bueno, pues nada, que desde luego ha sido un placer entrevistaros a vosotros. ¿Os queda alguna cosa? Ni ya está, Carlos igual, como siempre. Una pregunta, última pregunta, una pregunta que más que una pregunta es una muestra de intenciones. Por ejemplo, si os dieran elegir una portada, si os dieran elegir una portada de revista para diciembre más o menos, ¿qué pondrías en la portada vosotras de todo lo que tenéis? ¡Uy, qué peligro! Hay un par de muy buenas cosas, o tres. Tú que eres jefe de producto y te las has visto más detalladamente. Pues es que está el Command & Conker, está Indicard 2, está Screamer. Screamer también. Es que tenemos muy buen producto y es un poco difícil decidir cuál de ellos. Pero vamos, creo que cualquiera de ellas, y desde luego creo que varias de ellas podrían ser portadas de aquí a diciembre. Pues nada, menos mal que hay revistas, que si no tendrían que lanzar tres revistas a la vez. Una preguntilla ya a cola de todo esto. ¿Sabéis cuántos productos vais a lanzar de aquí a navidades? Porque Virgin tiene un catálogo muy extenso, aparte de los que habéis mencionado. Pues está el Gerard Darners, bueno, hay cantidad de títulos, el Cool Spot, la siguiente cosa. Bueno, Gerard Darners concretamente es del 96. O sea, no es del 96. Omitiendo Gerard Darners de todas maneras. Para estas navidades, ¿cuántos tendremos? De aquí a diciembre, pues yo creo que entre todos los formatos puede habernos... Entre full price y la serie económica, yo creo que se acercarán a los 30. 30. 30, títulos. No está nada. No está nada malo. Oye, Guille, oye, Carlos, oye, vosotros pensáis que me quedan bien estos calzoncillos. Pero, tío, ¿están aquí las mujeres? Si todavía están aquí estas mujeres. Fuera, fuera. Espera, será posible. Oye, que perdonad la insinción. Geniales, le ha quedado genial. Os gustan. Les favorecen un montón. Oye, ¿dónde has comprado ese tanguilla? Si no sepa qué nos pregunta. ¿Dónde habrá comprado ese tanguilla? A ver si consigo ya finalmente. Menos mal que el amor es tío, por si no, no ligamos nada. Bueno, pues muchas gracias, Marielle. Muchas gracias, Concha, por darnos la oportunidad. Y nada, esta es vuestra casa. Y cuando queráis, venid a fregar los platos y a hacer la cama, por favor. ¿Vale? Bueno, entre otras cosas. Gracias. Entre otras cosas y, desde luego, también para enseñar los videojuegos tan buenos como van a ser para esta temporada. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Buenas noches. Hay que ver. Entramos ya en tiempo de escuchar la canción del Killer Instinct. Que de aquí a las navidades se va a convertir en una de las más potentes de las que ponemos en Game 40. Esto se llama Killer Instinct Feeling. 2, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 3... 1, 2, 3, 3, 2, 1... Bienvenido, soy Bicho de nuevo, Bicho, no Víctor, que esos informáticos no se enteran. Bueno, pues voy a dejar otro truco para el instinto asesino de Supernet. Bueno, para elegir el modo Turbo, puse en la pantalla de Versus derecha, y sin soltar, todos los botones del pan. Oiréis un golpe, y podréis empezar a jugar. Y a ver si cambies el mensaje de una vez, que ya se han avisado la semana pasada y nada, ¿eh? Es verdad, no hemos cambiado el mensaje. Fui yo que llamo Víctor a Bicho. Perdón, 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 sorry. Es que se le parece mucho la voz a un tal Víctor por ahí, no sabemos si es Víctor también, pero vamos. Es que son gallegos los dos, y claro, ahora será de Cáceres y te vas a guiñar. No, 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 es de Coruña, Bicho de Coruña. Vale, vale, vale. Oye, perdón, yo iba a entrar diciendo, Killer Instinct, uno de los mejores videojuegos de recreativa, que finalmente se ha convertido en la Super NES, en uno de los juegos más admirados de la temporada. Iba a empezar así, pero no ha podido empezar así. Claro, porque sería falso todo lo que dirías. Será posible, qué gente, por Dios. No, desde luego vamos a hablar de Killer Instinct, uno de los lanzamientos de Nintendo para la Super NES, que desde luego demuestra que aquella consola de 16 bits que decíamos hace un año pasado, ¡ay, qué bien está esta consola! Menos mal, tengo las mejores consolas, y que ahora, después del sol que las he eclipsado, ni más ni menos que la Saturn, y también el sol de la PlayStation, se ha quedado un poquito, como digamos, olvidado en un rinconcito. Pero desde luego también está ahí. Tampoco es eso, no. Hasta que no llegue la Ultra 64 no podemos decir que se ha olvidado la Super NES. Nintendo sabe que tiene muy buenos juegos ahí, con el Killer Instinct, el Donkey Kong 2, vamos, los de siempre, el Super Mario nuevo este, y está confiando en eso, y sabe que la Ultra puede esperar todavía porque tiene muy buenos juegos. Quizá cosa que Sega no ha podido hacer que tenía un poco de miedo, y por eso se adelantó tanto el lanzamiento de la Saturn. Nintendo está más tranquilo con la cantidad y la calidad del software que tiene ahora mismo. Hablamos de la conversión que han tenido los chicos de la recreativa a la Super NES. Desde luego yo creo que no lo han hecho mal, teniendo en cuenta la capacidad que tiene la recreativa y la capacidad que también tiene la consola. Exactamente. ¿Cuáles han sido exactamente los medios que han utilizado? ¿Lo sabéis más o menos? Bueno, evidentemente... La conversión la ha hecho Rare, que son los mismos que ha hecho la recreativa. Yo quiero decirte, ¿la recreativa qué chip utiliza? Me parece que utilizaba el chip SDA. Yo creo que estaba hecho con el hardware de la Ultra 64, pero realmente era un hardware bastante modificado. Por aquel entonces no estaban las especificaciones finales de la Ultra 64. Y bueno, quizá la Ultra 64 sea muy parecida a lo que se utilizó, pero no es exactamente eso. De todas formas, hay muchas diferencias a lo que es una Super NES. A nivel de hardware, de cantidad de memoria, de calidad gráfica, eso es indudable. O sea, es buena en total la conversión. Sí, pero a pesar de todas estas diferencias, la conversión es excelente. Yo creo que para lo que pueda dar de sí una Super NES, los chicos de Rare lo han bordado una vez más y le han sacado todo el juego que podían. Porque el juego está muy completo. O sea, tiene todos los personajes, tiene todos los movimientos, los combos, los fatalities, los movimientos especiales. Bueno, pues nada, en un minuto volvemos. Lleguen ya las 9 y 29 minutos, ahora venos en Cararias. Game, Game 40. ¡Bulodrome! Chicos, ya estamos aquí. Son las 9 y 30 minutos. De hecho, no nos habíamos ido demasiado tiempo. Hemos vuelto rapidísimos, como siempre, como somos aquí, como una moto, como siempre, vaya. Oye, ¿qué quieres? Bien. Me han dicho que me has comprado una moto, pero dejarás conducirla un rato. Ni de coña, ni de coña. Es que ni de coña. ¿Cómo que no? Oye, deja... Pero, hombre, me toca a mí. Oye, tío, las tías que te he conseguido yo este verano, ¿qué pasa? ¿No me vas a dejar dar una vuelta en moto? Pues no te hablo. Adiós. Yo te puedo hacer para que no me hables, Muth. Dios mío, ya estamos sacando todos los trapos sucios a escena. Desde luego, si hablamos de una cosa, hablamos de la otra. Y estábamos hablando antes del Killer Instinct y ahora hablamos un poquito de Mortal Kombat. Qué bueno es esto, ¿eh? Me encanta la versión de los Utah Saints. ¿Os acordáis de esta porción? Me encanta los Utah Saints. ¿Os acordáis de esta? Ay, qué tiempos, ¿eh? Qué momentos, ¿eh? Qué momentos vividos con esta sintonía. Me gusta más la otra, ¿eh? De hecho, no hay mucha diferencia. Bueno, vamos a lo que íbamos. Íbamos directamente a por un truco del Mortal Kombat 3 de la Super NES. Sí, ha quedado un poquito... Creo que la moto te ha dejado un poco tonto hoy. ¿Eh? Mi nombre es Manuel, llamo de Tenerife y os voy a dar un truco para el Mortal Kombat 3. Tanto para la versión de Super Nintendo como para la recreativa. Y el truco es el siguiente. Cuando elegís vuestro personaje y cuando enfrentáis contra la máquina y cuando salga la pantalla de Versus, o sea, los dos personajes, deberéis pulsar el mando en el primer par, tres veces patada baja, puñetazo bajo, ¿verdad? Tres veces patada baja. Y después con el mando del segundo jugador, cinco veces puño alto, seis veces puño bajo y cuatro veces patada baja. Bueno, este es mi truco y quería hacer una pregunta a los informáticos. Y es que sobre el juego de Super Mario, no lo van a sacar de rol. Es una auténtica pasada. Todos personajes y escenarios renderizados. Y eso, una máquina. Y quería preguntarles algo, si saben, podría explicar qué es eso del chip DSP-S1, DSP-S1, perdón, de Super Nintendo. Y podría hablar un poquito de él. El chip este, ¿de qué va la historia? Bueno, es un chip más nuevo de Nintendo que para una compresión de los datos mucho mayor. Con eso consiguen comprimir los datos mucho más y poder meter en los cartuchos un juego mucho más grande y agarrándose la memoria, que está muy cara. Bueno, teníais por aquí el compact de las... Mira, si tiene por ahí el compact. Ahí está, de las fases de Ryu y esas cosas. Será posible... Ahí está. Es el core de uno, ¿no? Si no me equivoco. El uno está muy bien. Ahí está. Es el stage de Ken. El stage de Ken, que desde luego prometimos la semana pasada ponerlo enterito y lo vamos a cumplir. Bueno, supongo que nos quejaréis en esta semana. Os lo hemos puesto enterito, semanita, semanita. Vamos a poner canciones para que las podáis grabar. Ya sé que son bastante difíciles de conseguir y esas cosas. Vamos ahora mismo a atender un poquito el correo. Por cierto, antes de atender el correo, yo creo que, Mub, sería interesante que nos hicieras un poquito... Te pusieras, como siempre, el vestido de la minifalda, nos hicieras un poquito de secretaria y nos dijeras un poquito las direcciones. Chicos, tomad nota de nuestro teléfono y de nuestra dirección. Porque se avecinan grandes concursos. Grandes e importantes concursos dentro de un poquito. No perdáis el tiempo. Apuntad. Teléfono 915223128. 915223128. Apuntadlo. Y ahora la dirección. Señora, señores, esta es nuestra dirección. Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40. No hace falta que lo pongáis. Ha partado 222-280-Madrid. ¿Vale? Venga, a más vez. Vale, hasta luego, gracias. 638 de número de carta. Que os doy parte de mi esfuerzo y trabajo. Bueno, así es que no me supera a Manuel con Mub, que desde luego es todo un esfuerzo. Ah, me parece que no sé cómo se equivoca la remitente. Muy bien, ahí está. Es Daniel Fernández de la monja de Madrid. Dice, soy un chaval de Madrid que se tragaba el Game 40 los lunes y próximamente los domingos. No, ya directamente los domingos. Quisiera que veáis esta aplicación de Shareware que está hecha con una versión Shareware en Neobook. No es que sea una gran maravilla, pero creo que me lo he currado bastante. Por lo menos os regalo los discos libres de virus. Eso tiene razón. Lo que pasa es que Carlos últimamente ha tenido un virus y yo también en mi ordenador. Dice, mi historia empieza con un Spectrum, mi corta edad. Con tres o cuatro añitos ya me viciaban estas maravillas. Después me vino lo del PC. Verdaderas curradas por aquel entonces. Pero desde entonces, te iba a decir, la cosa ha ido desenvolvándose. Bueno, después del rollo Macabeo de entrada quisiera hacerles unas preguntas a los informáticos. El Windows 95 me parece que vale poco la pena comprárselo. Porque yo lo comparo con la versión de trabajo en grupo. Y eso, bueno, dice, vale, será el sistema operativo del futuro. Pero las mejoras que yo he visto han sido más velocidad y un software un poco más cuidado. No opino en lo de Plug & Play porque entonces la mitad de todo el mundo tendría que instalar una BIOS nueva. ¿Crees que tenéis que decir algo acerca de ello o ya hemos dicho bastantes cosas? Por dicho, demasiadas. Sí, yo creo que sí. Aún así, claramente como recomendación, el Windows 95 es el futuro. Y comparado con el 3.11 para trabajo en grupo, que es lo último que hay, es 100 veces o más mejor. Y es de 32 bis reales, cosa que se ha olvidado decirlo aquí el amigo, cosa que para mí es lo más importante. Bueno, me parece que tendrías que hacer un Fatality a Bell Gates por comerse de la forma tan brutal una tortilla de patata que había en la presentación de Windows 95. Ahí está, tiene razón. Toma, Fatality. En vez de cogerla por el palillo, la cogía por la tortilla y se comía el palillo. La verdad es que casi se hace el Fatality el mismo, uno de los Fatalities más bestias que hemos podido llegar a ver. Casi muere. Además, ha sido mortal. Bill Gates muere en España. Se clavó un palillo en el cerebro por el paladar. Ahí está. Dice, a ver, dice, tengo 14 años y empecé a hacer unas verdaderas maravillas con el ordenador. Eso desde luego lo hemos visto en este disquete, que hemos visto muchas veces, además. Sí, muchísimas. Dice, bien, tengo todas las melodías bien grabadas, sin efectos de sonido del Donkey Kong Country. Las quieres, por supuesto. Informáticos, ¿a qué edad empezaste a hacer imbecilidades como en el ordenador? Pregunta para toda España. O sea, una pregunta que toda España se pregunte. ¿Y es serio? ¿Está in situ, aquí? Dice, ¿a qué edad empezaste a hacer tonterías? Yo con el ZX81 hace, yo qué sé, cuántos años. Yo con un comodre pet, ahora pues tendría nueve años, a lo mejor o así. Sí, todos son niños prodigios y así se ve como han acabado. Yo un poquito más mayores. Como han acabado, gracias a la educación de este país. Oye, ¿qué iba a deciros? Chicos, empezamos ahora mismo a hablar de la Euskal Party. Así que si por favor me seguís, vamos directamente al País Vasco. ¡Suscríbete al País Vasco! Bueno, desde luego siempre han sido fiestas que han reunido a los mejores, digamos, programadores de España, lo cual es un buen mercado de la cría de informáticos, algo que está muy buscado, es como la cría de las gamusinas últimamente en España. Cría de informáticos. Cría de informáticos. Y han sido siempre las parties. Las parties que se han reunido no solamente gente de amigas, sino también gente de PC, gente que con un ordenador hacían maravillas tanto como demos, como juegos, como músicas, como cualquier cosa. Para eso y para ello hemos llamado directamente a el señor Sabino, perdona, se me ha vuelto a olvidar. Sabino San Vicente. Sabino San Vicente, que debe estar en la otra lado de la línea. Sabino, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Sabino? Oye, gracias por atender un poquito la llamada del Gay 40, ¿eh? Sí, de nada. Bueno, ¿dónde estás exactamente? ¿Dónde te llamamos? Pues ahora mismo estoy en mi casa, en Urrechu. ¿En Urrechu, que es provincia de...? De Quipuzca. De Quipuzca. Bueno, pues supongo que lo haces un poquito, Manuel y a Carlos. Ya los habrás visto en alguna... Un poquito. Un poquito, ¿no? Pues te voy a dejar que te pregunten ellos, porque ya que son amigos... Venga, pues. Pues nada, Sabino, lo primero que ya hemos hablado nosotros un poquito de la party, pero que digas tú las fechas, dónde va a ser, toda la información que la gente está esperando oír para que nos veamos todos allí dentro de tres días. Pues bueno, un poco resumidamente, nada, pues comentar que las fechas son definitivas, son el 12, 13, 14 y 15 de octubre, que se celebrará en Tolosa, que es un pueblo más o menos por el centro de Quipuzca, que, bueno, será en el polideportivo Berazubi de dicha localidad y tendremos, pues, sitio para unas 800.000 personas. En cuanto al montaje, pues bueno, incluirán dos pantallas gigantes, una de 6x4 y otra metros y otra de 3x2, al cual, pues, estarán conectados una amiga y un PC. Sabino. Sí. Eso es mucho dinero, ¿eh? Hombre, bueno, se tratará de pagar con las entradas de la gente. Entradas solamente, ¿no tenéis ningún patrocinador? Bueno, ahora mismo los únicos que están colaborando en la party, pues, es la Fundación Cucha, que es la caja de ahorros de Quipuzcoa, de San Sebastián, y luego tenemos, pues, el ayuntamiento de Tolosa, que nos está también ayudando a llevar adelante este proyecto, ¿no? Sin los dos cuales, pues, sería imposible, pues, realizar este tipo de eventos. Pues, Sabino, deja que haga un llamamiento. Yo creo que las parties son los, digamos, el criadero, como he dicho, de todo lo que son los programadores en España y yo creo que tendría que estar un poquito más cuidadas. Así que, por favor, toda la gente que pueda aportar cualquier medida de apoyo en este sentido, léase dinero y apoya a esta gente, desde luego, que se pongan en contacto con Sabino a través del teléfono, además de toda la información que quieras darle. Supongo que nos puedes dar algún teléfono de contacto, ¿no, Sabino? Sí, claro. Te puedo dar el mío, que es el 72. ¡Ay, ay, ay! Cuidado. Ten cuidado, ¿eh, Sabino? Que si das el tuyo, me parece que esta noche no vas a dormir. Venga, venga, dalo, dalo. Va, dalo, es igual. Dale al perfil. Bueno, pero que no llame demasiada gente porque me voy a la cama dentro un poco. Eso. El 72.03.42. 72.03.42, prefijo de... De Ipuzcoa. 9.43, ¿no? Efectivamente. 9.43, repetimos otra vez. 72.03.42. Perfecto. Bueno, vamos a seguir hablando. Carlos, por favor. A mí me gustaría preguntarte, ya que estaremos ahí dentro de poco, qué clima hay por allí a nivel de tiempo y eso, qué tal se está, qué abrigo nos llevamos y dónde vamos a dormir. Bueno, pues la verdad es que ahora mismo tenemos una temperatura bastante agradable. Hoy mismo hemos estado en mangas de camisa colocando carteles por todo Tabosa. O sea que no va a hacer precisamente frío. De todas formas, se cuenta con una calefacción allí en el polo deportivo y servicios de agua caliente, duchas, etc. Y para dormir, pues habrá dos posibilidades. Una, dormir en el propio polo deportivo, en los gimnasios que se habilitarán para ello, y así nos sale de forma gratuita. Y para todo aquel que quiera una cama, lo que sea, pues habrá unos teléfonos de albergues de la zona, que por bastante poco dinero se puede dormir. De eso ya la gente está bastante acostumbrada a dormir en los polideportivos y me parece que es algo ya que... Sí, 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 sí. Es parte del ambiente, o sea, yo he dormido ya en polideportivos y en colegios y sitios de estos. A veces es un poquito difícil dormir porque hay demasiada juerga, pero vamos, eso también es una parte importante de las fiestas y por ello vamos. Sabino, ¿tú crees que se llegará la capacidad total de ese polideportivo? Pues todavía no lo sabemos. Sabemos que viene bastante gente de muchos sitios, ¿no? De Barcelona, Valencia, Madrid, sobre todo gente de aquí mismo, de Euskadi, pues que se va a mover, ¿no? Pero como finalmente se decidió que la gente pagaría según iba llegando, pues no tenemos una cifra concreta de gente. Esperamos entre 500 y 800 personas aproximadamente. ¿Cuál es el precio que deben pagar exactamente, Sabino? Bueno, pues hay dos tipos de participación. Uno sería el participante activo, el que viene con su ordenador o sin él y se mete en la party y tiene derecho pues a todos los servicios que tiene la party y ese por los cuatro días pagaría 2.000 besetas. Y después sería el visitante, el que viene y lo único que quiere ver son los concursos que habrá en la pantalla gigante de noche y bueno, pues esa gente podrá entrar relativamente. Fíjate, a mí también me gustaría preguntarte que, o sea, ¿qué recepción ha tenido la organización de la party en el mundo del PC, que es la primera vez ya que se abre por fin un coto tan cerrado como este que estaba dominado por la gente de Amiga al PC? Sí, bueno, digamos que esta es la tercera party que se hace, es la Euskadi 3. Entonces las ediciones anteriores han sido solamente de Amiga. Este año pues se compartirá y será tanto de Amiga como de PC y será pues para la gente de PC la primera party que tienen en España, ¿no? Entonces, bueno, pues supongo que no sé si habrá algún típico roce entre los amigueros y los peceros, pero vamos, que yo creo que serán sanos y no habrá ningún problema. Sí, evidentemente no creo que se coloque en ningún ring, ¿no, Sabino? No creo, no creo. Bueno, de todas formas dentro de lo que era la organización de Amiga que la hemos llevado nosotros, Grupo Necrópolis, pues nos han estado echando una mano la gente de Iguana en PC y creemos que todo saldrá bastante bien, ¿no? A ver, es verdad, que cada uno hable con sus odios. A ver, que los de PC reconozcan que la Amiga es un poquito mejor, ¿eh? Ahí está, ahí está, ahí está. Sí, señor, que quede clarísimo. Sabino, ¿cuáles son los concursos que vais a hacer? A ver, y exactamente si hacéis el de demos, no dejéis participar a Manuel, que siempre se lleva el premio, tío. ¿A quién, a quién? A Manuel, a Manuel Martín Vivaldi, que siempre se... No dejéis participar. Lleva mucho tiempo el programa, Manuel. Sí, sí, últimamente está muy quemado. Pues los concursos serán, bueno, habrá una pequeña separación entre Amiga y PC y habrá concursos que participarán simultáneamente ambos, o sea, que competirán a la vez, digamos, que será el concurso de módulos musicales y el de multicanal. Aunque, bueno, y el de gráficos 2D y 3D, en lo cual, dará igual que sea presentado en Amiga o PC, se mostrará en una Amiga, en la party, e independientemente de la plataforma que tengas, se les votará. Luego tendremos las intros, que esto sí irá separado, tendremos intros de 4K, tanto para PC como para Amiga, y las intros de 64K, tanto para uno como para otro. Y, finalmente, el plazo fuerte, que es lo más, pues digamos, lo más espectacular de la party, que serán las demos, y que tendrán que correr en una Amiga 1200 con una aceleradora 0.30 y 2 megas de fast. Y, en el PC, dichas demos tendrán que andar en un DX2 a 66 MHz, un 486, con 4 megas de RAM, una tarjeta Gravis Ultra Sound y una Sound Blaster 16. Sabino, muchas gracias por darnos, desde luego, toda esta información que nos ha sido de gran valía y, seguramente, a un montón de oyentes del Game 40, también. Supongo que es el teléfono que nos han dado antes, es el teléfono de contacto que tienen que llamar la gente para ir al Euskal Party 95, supongo, ¿no? Sí, aunque supongo que será un poco difícil pillarme estos días, porque andamos como locos. Bueno, de todas formas, repítenos el pueblo exactamente, la dirección y esas cosas. Sí, el pueblo es Tolosa, que está situado en el centro de Ipuzca aproximadamente, está a veintitantos kilómetros de San Sebastián, y el lugar exacto es Polideportivo Berazubi, de dicho pueblo, claro, y las fechas son 12, 13, 14 y 15 de octubre. Bueno, supongo que queda muy claro. Sabino, muchas gracias y buenas noches. Pues igualmente. Hasta luego. Hasta luego, Sabino. Pues bueno, chicos, supongo que vais a ir, ¿no? Vais a asistir. Como siempre. Por supuesto, y tendremos aquí... Estaremos allí del jueves al domingo de esta semana. Y vais a venir el domingo por el mediodía. Exactamente, para estar aquí por la noche. Tendremos como hoy. Contar todo lo que haya que contar. A ver si tendré que prestaros la nave del Wipeout. Bueno, aquí estamos directamente. La música de uno de los mejores videojuegos para la PlayStation es el Wipeout, uno de los mejores, sin duda alguna, una de las carreras más fulgurantes que vais a ver de navecitas, que tienen, desde luego, unos movimientos alucinantes. Yo lo he probado en la demo. Seguramente esta semana nos llega de la compañía Sony lo que son todos los videojuegos en sí. Y desde luego os hablaremos más extensamente de este videojuego. Y para nosotros va a ser uno de los más importantes de este año, sin duda alguna. Totalmente. Totalmente cierto. Chicos, tenemos por aquí ni más ni menos que trucos para el Parse de Dragon. Vamos a por ellos. Hola, ¿qué tal? Guillermo de la compañía. Soy yo, Jesús, llamo desde La Coruña. Le voy a dar los enésimos trucos para el Panzer de Dragon de la Saturn. Voy a empezar con el primero. Para hacer una falsa oculta, el episodio de cero en concreto, hay que... En plaza de alguna hay que apretar, habrá que hacer la siguiente secuencia en la pantalla de presentación. Arriba, 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 abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, L y R. Y luego voy a dar uno, que he cogido una revista inglesa, a ver si funciona, ¿eh? Porque mi inglés es bajo. En la pantalla de título tienes que presionar, prueba, presionar mejor dicho, arriba, derecha, abajo, izquierda. Si lo has hecho correctamente, aparecerá en la pantalla, en la pantalla donde aparece Normal Game y Options, aparecerá arriba en color amarillo, Rolling Game. Y es un juego para ir rotando, como hacen los aviones, ¿no? Y luego, la semana que viene, te enviaré trucos para el Mortal Kombat 3, de la arcade y de Super Nintendo Juego para los dos, ¿vale? Hasta luego. Espero que no sean los que hemos dado hoy, si no se va a notar demasiado que lo habéis copiado en una revista. Chicos, otro truco. Este me parece que es para el Dragon Ball Ultimate Battle 22. Hola, me llamo Alex y soy de Barcelona, y aquí os voy a dejar los primeros trucos para el Dragon Ball Z de PlayStation. Mirad, son los siguientes. Escogeis a Goten, que es la fusión de Goten y Trunks, y pulsáis media vuelta detrás, media vuelta adelante y puño, y os transformaréis en Super Saiyan 3. Si hacéis lo mismo, pero con el botón del círculo del rayo, haréis el Super Kamikaze Ghost Attack. Más combos para Super Majin Buu, son los siguientes. Pulsando media vuelta detrás, media vuelta adelante y puño, en cualquier momento del juego, os introduciréis en el cuerpo de vuestro enemigo y lo golpearéis desde dentro, muy bestia. Y otro. Id al cielo y pulsad media vuelta adelante, media vuelta adelante y el botón del círculo del rayo, y traeréis una Super Batería de Rayos. Y después, un consejo para el King of Fighters 94, que acabo de descubrir. Cuando lleguéis al final, os tocará luchar contra Rugal B, que es la fusión de Jace Howard y Wolfgang Krauser. Para vencerle, que es bastante, bastante difícil, escogéis a King Cowan y pulsáis abajo, 3 segundos. Adelante y patada, y así todo el rato. Y con esa patada, cada vez que se acerque, le haréis un perfecto tal. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a por el final ya. Bueno, y nos vamos ya por el día de hoy, ya nos acabó el pastel, y es que nos queda solamente un minuto. Carlos, vamos a repartir un poco, ya que estamos aquí. Solamente comentar que en Hobby Consolas se dice que el Killer Instinct de Super Nintendo es mejor que la máquina. Toma ya. La verdad, es que está muy bien la versión de Super Nintendo, pero no hay que pasarse. Y por otro lado, un saludo también similar para María Jesús López de Sony. Anda. Porque si lo sabréis, hay algún truco por ahí para jugar a los juegos extranjeros, algunos juegos extranjeros en la Sony PlayStation PAL. ¿Ah, sí? Sí. Dígame. El truco, pues es complejo. Ya lo explicaremos, ya lo probé nosotros, pero los que estéis por ahí metidos en el tema, los que tengáis el Dragon Ball Z 22, lo sabéis. Adiós. Pues nada, nada, no, portados bien y no hagáis nada que yo nunca haría, ¿vale? Y pensándolo que yo nunca haría, porque yo tampoco lo pienso. Bueno, si no os dejan vuestros padres, seguro que lo podéis hacer.